Diferentes comerciantes de Chicoloapan continúan laborando debido a que el ayuntamiento aún no les ha dado la indicación de dejar de trabajar y en dado caso comentan que les deberían de apoyar económicamente ya que van al día con sus ventas. No nos han comentado que nos den una ayuda porque de este medio sobrevivimos diario. Si el ayuntamiento nos brinda algún apoyo pues con gusto nos retiraremos y si no pues seguiremos aquí dado que vamos al día todos los comerciantes. La verdad yo creo que no es justo porque de alguna manera toda la gente perderíamos en nuestra economía como yo, como todos mis compañeros que vivimos al día. Algunos indican que durante esta semana las ventas han bajado por las medidas de salud que ha implementado el gobierno federal ante la pandemia del COVID-19, pero ellos continúan por necesidad. Sí, un 50% ha bajado el comercio. Sí, porque de todas maneras no hay gente. No hay gente, sí, ha habido una disminución por esta situación. Sí, pero no hay gente, de todas maneras casi. Puntualizaron que el gobierno federal debería de apoyar más a los pequeños microempresarios y comerciantes. Nada más que es cosa de que la gente hagamos unos conciencia y el gobierno haga conciencia también de que nos va a afectar si de veras cierran. Porque como dicen, váyanse a los negocios chicos, tienen abierto Walmart, tienen Soriana, tienen Bodega, ellos no pierden. Esa gente nunca pierde, tiene asegurado su dinero, su trabajo. Los que perdemos somos los que estamos al día. Reportado para Canal 6, Cecilia González.